Damos la bienvenida al señor alcalde Cristian Ochoa y al señor concejal Mauricio Cajamarca, quienes nos van a dar a conocer detalles de la programación que se nos viene adelante con motivo de la celebración de los 199 años de cantonización de Girón. Cristian, bienvenido. ¿Qué tenemos de novedades por las fiestas en los posteriores días? Estimado Eloy, buenas noches a todo el pueblo de Girón que hoy nos está observando, tanto aquí en el cantón como en la zona extranjera de los gironenses que están radicados por los distintos países. En primer lugar, agradecerle hoy a toda la gente que nos ha acompañado en la elección de la reina que se desarrolló en el evento del día viernes 9 de junio, un evento que tuvo la afluencia de bastante gente, disculparnos como municipalidad en el caso de que alguna persona no haya podido ingresar, pero hoy se optó por que el evento sea gratuito. Tuvo bastante aceptación, tanto el evento como también tanto de la elección, como el posterior baile que hubo de festejo, sería de la nueva soberana. Efectivamente Eloy, hemos pasado ya la primera semana, el primer fin de semana de festividades, pero este fin de semana, tanto el sábado 17 como el domingo 18, tenemos el sábado 17 encuentros deportivos, y el domingo 18 tenemos la feria, que inicia a partir de las 9 de la mañana con la presentación de algunos artistas en el transcurso del día. Por la tarde tenemos a partir de las 4 de la tarde el evento del desfile folclórico y luego la elección de la cholita gironense. Tenemos como candidatas a la señorita Miriam Chiñín, a la señorita Marta Chacha, a la señorita Evelyn Pintado y a la señorita Guadalupe Romero, cada una representando a la comunidad de Parcuspamba, Pucalpa, Santa Marianita y Santa Teresita. Agradecer inmensamente a las comunidades que se han sumado a este festejo de la elección de la cholita gironense, pero sobre todo al festejo de los 199 años de cantonización. Efectivamente algunas comunidades aquejaban de que no nos habíamos acercado. Pido públicamente que nos sepan comprender, es la premura de tiempo, el corto tiempo que teníamos nosotros a partir del ingreso a la administración desde el mes de mayo, que prácticamente el tiempo se nos acortó y tuvimos que tocar puertas directamente como administración. La próxima vez, el próximo año en el Bicentenario, estaremos haciendo una invitación general para que todos se sumen a la algarabía del festejo, vuelvo y repito, de los 200 años de cantonización de Girón. El próximo sábado 24 tenemos el evento del 4x4 que se va a desarrollar en la Liga Cantonal de Girón, en el sector de Pambadel. En este evento también tendremos a primera hora, tipo 9 de la mañana, la presentación de un evento de artes marciales. En la tarde tenemos un cuadrangular de boli. Y el día 25 tenemos a primera hora la colocación de la ofrenda floral. Y luego tenemos el inicio del desfile folclórico, que va a iniciar prácticamente a las 9 de la mañana. Luego tenemos la sesión solemne, el banquete y encuentros deportivos durante el curso de la tarde. En la noche tenemos el evento artístico, en donde se presenta Miguel Moli, y también se presenta un artista de la localidad que es Chamaco Soria, es oriundo de la comunidad de Santa Marianita. Vuelvo y repito, Eloy, hemos sido, tenemos una característica de que tenemos nosotros como administración que incorporales a nuestros artistas locales para los eventos. En tanto que el día viernes 9 de junio, la semana pasada, nuestros artistas locales, tanto Joel Albay como Jesús Vázquez, y se sumó sorpresivamente la mamá de uno de los artistas, que es Priscila Galán, agradecerles porque prácticamente se robaron el show. Fue un show muy bonito, muy elegante, muy serio, muy formal, pero sobre todo se les dio la altura de vida. Eso es, Eloy. Muy bien, y como me dijiste hace instantes, Cristian, hay que ir ya planificando lo que viene el próximo año, 200 años de cantonización de nuestra tierra, y hay que festejarlo como debe ser. La bienvenida a Mauricio Cajamarca, quien nos va a dar mayores detalles sobre la organización del evento de la elección de la Cholita Gironense. Mauricio es el concejal responsable de este evento. Mauricio, bienvenido. Buenas noches. Un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, como presidente de la Comisión de la Cholita Gironense 2023, para mí es un honor presidir esta comisión. Bueno, hemos programado un amplio programa en este evento. Vamos a iniciar a partir de las 16 horas del día domingo 18 de junio. A las 16 horas vamos a iniciar con un desfile de autoridades, de Cholitas. También vamos a tener la participación de las cuatro candidatas con sus respectivas comunidades. Hemos venido coordinando con los representantes de las comunidades. Van a participar con carros alegóricos. También van a tener comparsas y también vamos a tener grupos de danzas del cantón que van a estar participando en este desfile. El mismo que se va a llevar desde la calle General José María Córdoba, al frente de la concha acústica. Iremos hasta la calle Bolívar y bajaremos por la calle García Moreno. Con todas las autoridades presentes, ex Cholitas también que hemos invitado, comunidades y a todas las autoridades del cantón que están invitadas. Luego de esto, a partir de las 18 horas, vamos a tener ya la elección de la Cholita Gironense, donde tenemos algunos artistas, como ya decía nuestro señor alcalde. Vamos a tener al grupo Leoquina de aquí, de nuestro cantón. El grupo Las Chicheritas y terminaremos con Paulina Tamayo en este evento. Muy bien, entonces tenemos todo un día domingo de festividades y la elección. Les recordamos que ustedes lo podrán seguir a través de la señal de Visión al Sur y de Achiras. Cuatro candidatas nos manifestaba Mauricio. Sí, cuatro candidatas. También algo novedoso este año y algo digno de rescatar, porque tenemos que rescatar las tradiciones y culturas de nuestro cantón. Este año vamos a hacer la imposición del sombrero tradicional a nuestra Cholita Gironense. Eso va a ser algo nuevo, digamos, y esperamos que esto prevalezca durante todo el tiempo, todos los años, con la intención de rescatar nuestras tradiciones y culturas de nuestro cantón. Bueno, y aquí en el cantón de Girón estamos todo este mes de festividades. Empezamos las festividades de cantonización con la elección de la reina. Además, estamos también en las festividades del Corpus Christi. Existe gran movimiento. Y algo más que invitar a la ciudadanía, Cristian. Sí, estimado Eloy, una de las situaciones es que vamos a solicitar a la ciudadanía que el día domingo, por las calles que va a atravesar el desfile folclórico, rogar a la ciudadanía que evite parquear sus vehículos. Vamos a estar trabajando con el personal municipal para ir paulativamente cerrando y abriendo mismo a la vez las calles por donde va a pasar el desfile folclórico para poder tener un mejor orden y sobre todo que la presentación sea la correcta. Algo que me faltó manifestar, estimado Eloy, es el evento del 4x4 del día sábado 24 de junio, que también va a haber a más del 4x4 y la presentación de artes marciales. Va a haber una carrera y presentación de camiones en las mismas calles del sector de Pambadé, las calles que circundan a Liga Deportiva Cantonal de Girón. Esperar que estos eventos sean del agrado de toda la ciudadanía invitar a toda la ciudadanía a que venga a visitar a Girón, que venga a disfrutar, a compartir con nosotros de estas festividades. Hemos estado haciendo énfasis para que nuestro cantón esté bien presentado, en tanto que estamos pintando las bancas del Parque Central, ya hemos arreglado un poco las plantas, tanto de los parteres de la vía principal, del Parque Central. Hemos iluminado ya los portales, los dos portales principales. Aspiramos a iluminar el resto de portales, poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Esto a la par, estimado Eloy, con varias pretensiones maliciosas que tienen ciertas personas que han estado laburando en anteriores administraciones que hoy nos están demandando o pretendiendo demandar, no es culpa nuestra, nosotros no debemos heredar problemas laborales o problemas de malas contrataciones que hayan hecho las anteriores administraciones. Vamos a hacer públicas las demandas, todas las situaciones son públicas en el tema judicial, vamos a decir los nombres de las personas conforme vayamos avanzando y en esta situación legal, pero decirles que nosotros vamos a hacer una administración que va a confrontar enérgicamente estas pretensiones que están haciendo tales o cuales personas, que ya lo voy a hacer público en posteriores declaraciones, estimado Eloy, no con el ánimo de ocasionar daño a la persona, sino con el ánimo de dar a conocer a la ciudadanía de Girón el estado en el que estoy consiguiendo, el estado en el que estoy recibiendo la municipalidad de Girón. Muy bien, ya tendremos la oportunidad de conversar sobre estas situaciones. Cristian, no sé si algo más que comentar, Mauricio, antes de pasar a conocer en instantes a las chorizadas, las conocemos, pero a conocer en este estudio. Sí, bueno, de mi parte agradecer a las comunidades participantes por el apoyo brindado, sé que es bastante esfuerzo de la participación de sus candidatas, hemos estado realizando videos en cada una de estas comunidades y va a ser un evento muy bonito donde vamos a mostrar a nuestras comunidades el quehacer diario de nuestra gente, de nuestras mujeres de las comunidades y esperamos, esperamos que este domingo 18 de junio nos acompañen al evento de la elección de la Cholita Gironense. Sus palabras finales, Cristian. Al igual que el compañero concejal, agradecer a toda la ciudadanía, agradecer una vez más, estimado Eloy, a su medio de información que siempre nos está brindando los espacios necesarios y sobre todo gratuitos para poder informar a la ciudadanía, invitarle una vez más a toda la ciudadanía que sea partícipe de nuestras festividades y del festejo de los 199 años de cantonización. Muchas gracias a todos, Giron. Muy bien, gracias al señor alcalde y al señor concejal. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida estaremos conversando con las cuatro candidatas a Cholita Gironense. Ya volvemos, no se muevan. Cholita Gironense